Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy es un día súper histórico, hoy es un día de esos que siempre se recuerdan. Hoy toca hablar de una selección que está con la marca Nike y hoy toca hablar de un montón de selecciones. ¿Por qué? Porque hoy se han filtrado un montón de equipaciones que la marca Nike va a lanzar dentro de muy poco. Hoy se ha filtrado la primera y la segunda equipación de Francia, la primera y la segunda equipación de Nigeria, de Croacia, de Portugal, de Holanda y también se han filtrado las próximas equipaciones de la selección de Australia. Una selección que también está con la marca Nike y una selección que va a ser la protagonista de este vídeo. Vamos a comenzar con la primera equipación, con la equipación que Australia utilizará el año que viene y mola mucho. Vamos, vamos. Esta es la próxima equipación de Australia. Así va a vestir Australia en 2023 con esta camiseta que a mí me encanta. Es espectacular. Esta equipación tiene el actual, el obviamente actual template de la marca Nike. Un diseño que a mí, sinceramente, no me convence mucho, pero que en esta equipación se ve bastante, bastante bien. El color principal es un color amarillo, pero luego hay otro tono de color amarillo, un poquito más oscuro. Y el verde es el color secundario. El verde lo vemos aquí, en esta parte del cuello, en la parte interior, también en el esbus, en el logotipo de la marca Nike, en el escudo y en las mangas. En las mangas vemos el verde y también hay un poquito de verde en la parte inferior. Pero, sinceramente, lo mejor de esta equipación es el gráfico, porque esta equipación tiene un gráfico alucinante. Un gráfico de amarillo oscuro y también de un amarillo algo más clarito. Y mola mucho. Se ve en las mangas y en esta parte. En esta parte vemos al completo este gráfico espectacular. Y en las mangas también me gusta mucho que se haya puesto. Y esta va a ser la próxima primera equipación de Australia. Vamos ahora a la segunda equipación. Una equipación que a mí me gusta menos, porque va a ser así, pero también está bastante bien. Ahora esta equipación es azul marina y tiene el color verdoso como color secundario. El verdoso lo vemos en el cuello, en el escudo, en el logotipo de la marca Nike, en las mangas y ya está. Solamente en estos lugares. Y luego, el principal es un color parecido al azul marino. Y esta equipación está bien, pero no tanto como la primera, porque la primera molaba mucho. Y esta va a ser la próxima segunda equipación de Australia. Así va a vestir Australia el año que viene, con esta segunda y también con esta primera equipación. Esta mola mucho y esto habría sido todo. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque vamos a por los 6.000 seguidores. Vamos a ser 6.000. Vamos, vamos. Un abrazo, gracias de corazón y hasta la próxima. Chao.